Tras la llegada de la primera furgoneta de MAN, el TGE, el fabricante alemán saca al mercado su versión totalmente eléctrica. Su motor libre de emisiones contribuye a satisfacer los requisitos futuros del transporte de mercancías y reparto en zonas urbanas. El MAN de TGE ofrece una autonomía de hasta 160 kilómetros con una carga útil de 950 a 1.700 kilos. Estamos ante el primer vehículo MAN de serie completamente eléctrico. Monta un motor sincrono de campo magnético permanente con una potencia máxima disponible de 100 kilovatios. Dispone de un par de 290 Nm que también se puede utilizar en toda la gama de velocidades, lo que garantiza un manejo muy ágil. En combinación con la velocidad máxima de 90 kilómetros hora, el resultado es un consumo de unos 20 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Los tiempos de carga varían. En una estación de 40 kilovatios puede cargar el 80% de la batería en 45 minutos. En un wallbox o punto de recarga en la pared con corriente trifásica puede alcanzar su plena capacidad en apenas cinco horas y media. Para una carga completa con una corriente alterna de 220 voltios se requieren aproximadamente nueve horas. La TGE ofrece una amplia gama de equipamiento que incluye sistema de navegación, parabrisas térmico y otros sistemas de asistencia para hacer la conducción más fácil y segura. El asistente de frenado de emergencia es, por ejemplo, de serie.